Las tres doctoras que fueron removidas de sus cargos por quejarse en redes sociales de su turno el pasado sábado 20 de mayo, ofrecieron este miércoles disculpas públicas durante una conferencia que contó con el respaldo del Colegio Médico de El Salvador. Las médicas publicaron en sus cuentas de redes sociales comentarios referentes a la sobrecarga de trabajo, poco después de que una estampida en el Estadio Cuscatlán dejara un saldo de 12 personas fallecidas y cientos de heridos. El Ministerio de Salud procedió a removerlas a las tres de sus cargos a causa de sus quejas. El presidente del Colegio Médico, Roberto Montoya, argumentó que las publicaciones de las residentes solo reflejaban el cansancio ante la habitual sobrecarga de trabajo y consideró que la sobresaturación que derivó en la atención de la emergencia médica fue por un hecho prevenible y evitable, y que las expresiones de las doctoras no pueden interpretarse como una falta de vocación ni compromiso. ¿Qué es una de las cosas que están en este momento en el mismo? Les han llamado, les han pedido, dicen que están haciendo un debido proceso, no sé realmente cuál es el punto de vista en cuenta, porque a ninguno le han dicho que está detenida, a ninguno le han entregado una carta de respiro, ni mucho menos. Sencillamente, en la palabra, les vamos a tratar de llegar a esas funciones en este momento, y eso es todo lo que tenemos a la pregunta. Las profesionales de la salud solicitaron que cualquier proceso que se esté realizando en su contra se haga con transparencia, y si se identifican fallas en su actuar, se les dé la oportunidad de expresarse al respecto, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.